Quien llega a La Paz se siente atrapado, acogido también por esta La Paz del Alma, como dice esa emblemática canción de Los Carcas, Michuquiago Marca. Este es un especial, una producción realizada por Mágica Aventura durante el concierto de Los Carcas en la FIT 2013. ¡Gracias! ¡Gracias! Michuquiago Marca, nunca te olvidé, mi tierra querida, tienes de las cosas del primer amor que nunca se olvida. ¡Gracias! No quiero morirme sin volverte a ver, Michuquiago Marca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dichuquiago Marca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dichuquiago Marca! Eres luz delante, ciudad de la paz, con tu poncho blanco, duerme de mi mal, es un sueño feliz, historia de piedra. No quiero morirme sin volverte a ver, ni la paz del alma. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dichuquiago Marca! ¡Dichuquiago Marca! ¡Dichuquiago Marca! Eres luz delante, ciudad de la paz, con tu poncho blanco, duerme de mi mal, es un sueño feliz, historia de piedra. No quiero morirme sin volverte a ver, ni la paz del alma. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dichuquiago Marca! ¡Dichuquiago Marca! ¡Dichuquiago Marca! ¡Dichuquiago Marca! ¡Dichuquiago Marca! No quiero morirme sin volverte a ver, ni la paz delante, 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 ni la paz delante. No quiero morirme sin volverte a ver, ni la paz delante, ni la paz delante, ni la paz delante. Ahora te invito a ir de viaje con RTM, representaciones turísticas mundiales y su oferta. El Viernes Negro, locura de compras en Miami. Es en noviembre, pero hay que reservar espacio desde ahora. Bueno, estoy viniendo a promocionar, ya lo dijiste, el programa Miami de compras. Que bueno, básicamente se trata de, para ir de compras a Miami, para el famoso Viernes Negro, que te llaman, que sale, que este año es el 29 de noviembre. No, el programa consta de 4 días, 3 noches. Incluye los boletos aéreos, incluye los traslados al hotel, incluye los tours a los principales malls. El programa está desde 887 dólares, más o menos, en base a habitación triple. Y bueno, si la gente que quiere ir, tiene que apurarse, porque el tema de los espacios aéreos es lo que se nos va acabando. Y eso es lo complicado de conseguir, ¿no? Bueno, el precio, el precio está bastante bueno, y bueno, lo que le incluye también, ¿no? El alojamiento y los tours a los malls, para que la gente tenga la facilidad de ir con el operador a los principales malls y poder hacer sus compras. Este programa empieza el 28 de noviembre y termina el 3 de diciembre. Ahora no es cerrado, o sea, si la gente quiere quedarse más tiempo, se puede quedar más tiempo, pueden quedarse más noches, no hay problema. Ya aumentando la noche adicional del hotel, ¿no? Bueno, están principalmente hoteles de tres estrellas, que están cerca al aeropuerto, ¿no? Está el Regency, y bueno, la mayoría de los hoteles que están cerca al aeropuerto, ¿no? Bueno, los principales malls son el Sogros Meals, los principales outlets, entre otros, ¿no? Son tres días de compras, o sea, que los van a llevar en esos tres días a los principales malls. Nos pueden contactar, pueden contactar a RTM, en un momento más van a salir los teléfonos en pantalla, o con su agencia de viajes favorita. Llaman a la agencia de viajes de su preferencia y le dicen, hemos visto el programa, queremos los paquetes de RTM, y la agencia ya se contacta con nosotros. El cambio climático ya se siente en varias regiones de nuestro país, y particularmente en la zona amazónica. Bolivia tiene una extraordinaria biodiversidad, y allí la supervivencia es parte del equilibrio. Bolivia tiene muchos lugares para una aventura natural. Después de las lluvias e inundaciones, las aguas se retiran y aparecen los bancos de arena. Es el tiempo propicio para la eclosión de los huevos de la gaviota rayadora. Los delicados polluelos, mimetizados en las playas, esperan sobrevivir frente a la amenaza de sus mayores predadores, rapaces y otras aves, caimanes, sicurís, hasta poder moverse por sí mismos antes de la próxima lluvia. Los lugares secos también son aprovechados por las petas o tortugas de río, que desoban en huecos de unos 30 centímetros. La presencia humana y los cambios climáticos están alterando el equilibrio y las condiciones de vida, incluso en zonas poco accesibles. Por eso, cada día, cada lugar de la naturaleza, es un nuevo desafío para la supervivencia de la fauna silvestre, en el vasto territorio de la Amazonía Boliviana. MÁGICA AVENTURA Además, visita el canal en YouTube MÁGICA AVENTURA para disfrutar aquellos programas que no pudiste ver. Al regresar en MÁGICA AVENTURA tendremos nuestro destino de hoy, lejano, diferente, las torres funerarias coloridas que contrastan en el paisaje. Río Lauca, un nuevo emprendimiento comunitario. ¿Dónde está? Si me aguardas, te enteras. MÁGICA AVENTURA